¡Suscríbete! ¿A mi empresa, a los compañeros? Pues muy fácil, ¿por qué no hacer algo personalizado como puede ser esta libreta que pone Grañeda o esta que ya nos la has traído, que es de la 8 Valladolid y de Castilla y León Televisión? O con mi foto, por ejemplo, estaría muy bien. Ahí lo tenemos, 983-34-4011. Lo mejor de todo es que nos aconsejan y nos van a saber decir cuál es la mejor opción para nuestra empresa y para nuestros amigos. Y rapidez, es verdad, porque están diciendo, si es que ya es muy tarde, si es que cómo vamos. Estamos en Navidad ya. Llamad mañana, el lunes, el regalo de Navidad está para todos. Así que vamos a empezar. Llamad mañana, el lunes, el regalo de Navidad está para todos. Así que vamos a empezar. Esta noche en 8 Magazine estrenamos nueva sección. Tendremos la oportunidad de conocer cómo es la profesión de los libreros de la mano de algunos profesionales de Valladolid. Durante los próximos cuatro fines de semana se podrá disfrutar de la representación del Belén viviente de Cabezón. Carlos Pradera nos presentará nuevos proyectos de decoración y estaremos en el CDO Covareza y Estética Internacional para cuidar nuestro cuerpo. Todo esto y mucho más esta noche en 8 Magazine. Interesante, ¿no? Lo que estás leyendo. Pues sí, el Club de los Mentirosos, que por ahí hay muchísimos, hay profesionales. De hecho, mira, han hecho un club. Bueno, cuéntanos. ¿Cuál es el libro que de verdad te ha marcado alguna vez que hayas leído? Es que hay muchos, pero por ejemplo, el último último que me acuerdo, el monje que vendió su Ferrari, por ejemplo, una experiencia de vida. Qué bueno es leer, ¿verdad? Pues sí, muy bueno. Por eso me quedo aquí con este libro yo. Bueno, pues mientras Ivana se lee el libro, lo que nosotros vamos a hacer es empezar una nueva sección que es necesaria. Vamos con ello. La lectura hace al hombre completo. La conversación lo hace ágil. El escribir lo hace preciso. Esto lo decía Francis Bacon. Por otro lado, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Esto lo decía Miguel de Cervantes. También Jorge Luis Borges decía que otros se enorgullezcan por lo que han escrito, que yo me enorgullezco por lo que he leído. Es una sección necesaria porque de verdad tenemos que leer, porque la lectura nos lleva a otros rincones. Las películas son necesarias, son fundamentales y seguro que nos encanta verlas, pero como nuestra imaginación seguro que no hay nada. Vamos a comenzar con este espacio gracias al Gremio de Libreros de la Ciudad de Valladolid. Comenzamos. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Hola. Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar saludando. Tenemos con nosotros a la concejala de Valladolid, Ana Redondo. Muy buenas, Ana. Muy buenas tardes. ¿Tardes? ¿Tardes? Sí. Noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien, fenomenal. Encantada de estar aquí hablando de libros y de lectura, que me apasiona. Así que encantada. También tenemos a Marco Antonio Blanco, que es presidente del Gremio. Buenas noches. Hola, buenas noches. También por aquí, Estrella García, de librería Doletun, que hay que decir que yo ya te echaba de menos. Hace mucho tiempo me acuerdo que venías todas las semanas y nos hablabas de varios libros. Y estaba apasionada por la televisión, le encantaba venir a la tele, ¿verdad? Sí, siempre me ha gustado mucho venir a la tele. Y también tenemos a Manuel Cambronero, de la librería Margen. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar a comentar un poco lo que es ser librero a día de hoy, a finales de 2017 y entrando en 2018. ¿Cómo es esta profesión? Estrella. Pues yo creo que esta profesión es maravillosa en cuanto a lo que es el trabajo en sí, porque realmente nuestro trabajo es recomendar libros al lector. De entrada ya el que viene a la librería ya está buscando lectura. Entonces, yo creo que es una profesión muy agradecida. El problema está en los problemas que nos encontramos, pero yo creo que como profesión es una de las mejores del mundo. Marco Antonio, ¿cuáles son los problemas fundamentales que se encuentran? En el libro, el mayor problema, evidentemente, en los últimos años, son las descargas que se hacen ilegalmente y que hace imposible, hace imposible que la venta mejore, en los barrios sobre todo, y en el centro, está perjudicando mucho al sector, cosa que no ocurre en otros países, pero que la verdad que mientras que los políticos, sean del color que sean, no se lo tomen en serio, el sector audiovisual y el sector del libro, que es el que nos ocupa hoy, está muy duro, pero creo que es cuestión de tiempo, porque esto no puede seguir así, porque es acabar no solamente con los libreros, es acabar con los creadores, que es más importante. Por alusiones, Ana. No, bueno, yo creo que el marco normativo es un marco normativo en el ámbito de la Unión Europea que intenta proteger al creador, intenta proteger la venta de libros y que lucha contra todo un tráfico que evidentemente es ilegal. El problema no es la legalidad o la ilegalidad, también el problema es el civismo, y que no se puede consumir creación literaria o creación musical gratuitamente y nos tenemos que hacer esa pregunta, cada vez que se produce una descarga, realmente, ¿qué estoy favoreciendo? Yo creo que si hubiera... El problema es que no se lo pregunta quién lo hace. Claro, claro, si hubiera una mejor formación en general y mayor civismo, probablemente no estaríamos en esta circunstancia. Hay otros países de la Unión Europea donde efectivamente hay una mayor protección, pero también hay una mayor conciencia de lo que es consumir cultura y de lo que hay que pagar por consumir cultura. También hay un problema importante, porque ahora hacemos clic y es muy fácil, ¿no, Manuel? Sí, sí, desgraciadamente lo es, porque los hábitos de las nuevas generaciones, a través de los soportes tecnológicos, demandan todo tipo de productos, entre ellos el libro, sin necesidad de pasar por los establecimientos donde tienen una oferta visible, variada, rica, y la posibilidad de un posible asesoramiento, indicaciones, o que respondan o crean responder a sus necesidades. Sí, esto verdaderamente además hace a una, digamos, Amazon, fundamentalmente, pues la da un poder sobre la edición que no sabemos hasta dónde va a llegar, no solo en detrimento de la librería, sobre todo en detrimento de la consideración del libro. O sea, el libro no es visto, no es ojeado, no es susceptible de un intercambio de comunicación con personas que lo pueden ofrecer. Pero ahora entrando en materia y poniendo en valor lo que es ir a una librería y comprar un libro, ¿cuáles son las diferencias? Seguro que hay muchos valores añadidos que tiene el ir a la librería que no lo tiene el dar al clic. ¿Verdad, Estrella? Hombre, yo creo que realmente la experiencia de compra es muchísimo más interesante en la librería. Pero se ha creado, sobre todo yo creo que entre el público más joven, una sensación de necesidad de inmediatez, que es que yo tampoco lo entiendo. ¿Para qué quieres un libro mañana a las 10 de la mañana si a lo mejor le vas a empezar a leer dentro de una semana? Pero es la sensación de le doy al botón y mañana lo tengo aquí. Y yo creo que es mucho más rica la experiencia de ir a la librería, que te asesoren, que te enseñen lo que se ha leído. Pero intercambiar incluso opiniones con otros lectores que están allí y que te pueden también comentar, ver tus intereses. Yo desde luego me parece que es, pero vamos, de una librería y de cualquier negocio de proximidad, no solo de libros, sino la experiencia de alguien que te cuente, que te explique, que haya un trato personal. No, la experiencia vital de la comunicación frente al autismo. Claro. Bueno, también nos comentaba, Antonio, antes que, dejando un poco, ¿verdad?, usted ha visto o ha dado un poco de envidia, ¿no?, ir a algunos lugares y ver cómo estaban las librerías. Entonces, casi no sé si decir envidia sana o insana, pero yo tengo la suerte de que, bueno, la familia de mi esposa vive en Francia y entonces cuando me acerco a las librerías el panorama cambia mucho. A mí se me ponen los dientes largos. Me lo comentaba un compañero de otra librería hoy que había estado, o sea, ayer en una reunión que tuvimos, que había estado también en Lyon, en Francia, y que venía también con los dientes largos, porque decía, siguen funcionando las librerías. Nos queda la esperanza de que si seguimos con la España, que ha cambiado mucho estar en la España de los años 60, ni mucho menos, pero siempre decíamos, a ver si conseguimos emular a Francia y que nuestros trabajadores y que nuestra cultura llegue a ese nivel. Pues si allí está funcionando y si un país tan avanzado como Francia resulta que funcionan las librerías, alguien tiene la culpa. Está muy claro que llevan muchos años implicándose desde los gobiernos locales, los gobiernos regionales y los gobiernos nacionales. Entonces esa yo creo que es la clave, de que no importa el color que esté en ese momento en el poder, sino que siempre para la cultura y sobre todo para el tejido cultural, que es muy importante, se le ha premiado, se le ha dado una referencia de cultura a ese librero. ¿Por qué? Porque saben que muchos pocos hacen posible que llegue a mucha gente y entonces se ha cuidado mucho la literatura, se ha cuidado mucho la música y creo que eso al final con el tiempo es lo que quita o da entre un país y otro. Bueno, pues como han leído ustedes en pantalla, estaban viendo, leer es un placer. Ana, díganos un momento en el que usted haya sentido placer leyendo. Tantas veces, yo creo que cada vez más me voy a la cama buscando ese libro. Cuando un libro te engancha, estás deseando volver a él. Tienes que hacer las cosas rápidas para poder volver. Es como un imán. Un buen libro es un imán. Una recomendación, ¿cuál sería? Bueno, tantas, es difícil. A mí hay un libro que me marcó, desde luego, El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez, me parece que es un novelón, es algo... Incluso, para mí, mejor que Cien años de soledad, por poner un nombre y un título. Ana Karenina, es otra maravilla. No sé qué opinan por aquí. Grandes novelas, grandes novelas maravillosas. Ya son clásicos. Son clásicos, pero son clásicos que te enganchan. Yo lo que siempre intento inculcar a mis hijas es un buen libro. Porque cuando uno tiene la experiencia de una novela a la que tienes que volver por necesidad, ya la lectura forma parte de ti. El problema es cuando la experiencia no es buena, no es muy buena, como en cualquier otra experiencia de la vida. Si te acercas a los libros y te ha aburrido, aquello no te ha enganchado, pero cuando tienes una gran experiencia con un libro que te va a marcar a lo largo de tu vida, que además releerás y no te cansarás, pues realmente eso te engancha ya la lectura como una necesidad. O sea, es un placer, pero es luego una necesidad. Una maravilla escuchar esto. Sí que les digo, en esta sección ya no se va a volver a hablar de qué hay que hacer, qué hay que cambiar. No, se va a hablar solo de libros, que es a lo que hemos venido. Así que vamos a empezar a hablar de libros. ¿Quién quiere abrir la veda? A ver, ¿quién se anima? Bueno, yo entre las numerosas novedades que hoy habitan en las librerías... Enséñelo a cámara para que lo vean bien y para que sepan de cuál vamos a hablar. Entre las novedosas e interesantes. Entre las muchas, interesantes. He elegido dos libros de diferente carácter. Este libro, que es el Club de los Mentirosos... Es un libro verdaderamente sorprendente. Es una biografía familiar, por decir así, y de una familia totalmente desestructurada, yo diría incluso un tanto friki, pero que está narrado como una necesidad terapéutica por parte de esta mujer, Merikar, que es prácticamente su única obra, porque ella no había ejercido previamente la escritura. y narra esa historia familiar, que es una historia tragicómica, verdaderamente tragicómica, pero está narrada con una calidad expresiva y una franqueza y demás que hacen la obra no solo original, sino una obra verdaderamente magnífica. El Club de los Mentirosos, ahí lo tenemos. Otra opción, Estrella, ¿cuál tenemos? Bueno, pues he traído uno infantil, que es Corazones de Gofre, de María Par, que nos cuenta la historia de dos niños, Lena y Teo, que viven en un pueblecito de la costa noruega y que viven un montón de aventuras. Y yo creo que una de las cosas principales de este libro es que rompe un poco con los estereotipos que normalmente hay en la literatura. Y es que Lena es una niña divertida, alocada, valiente, que normalmente es como muy masculino, y Teo es mucho más reflexivo, pausado, que es como un carácter más masculino. Entonces yo creo que cambia un poco y viven muchas aventuras y, bueno, están siempre al punto de la catástrofe porque es que las prepara, y luego además tiene unas ilustraciones maravillosas. Corazones de Gofre. No sé de alguna, pero bueno, tiene unas ilustraciones preciosas. Tenemos otra opción, ¿cuál tenemos por aquí? Bueno, por seguir un poco alternando lo juvenil o infantil con la literatura de adultos, el último libro de Javier Marías, Javier Marías es un escritor más que consolidado, es de la Real Academia de la Lengua, forma parte y tiene casi, creo que va por sus 40 novelas más o menos, y se ha ido mejorando. Es un hombre que desde mi punto de vista, lo que he ido leyendo de él, ha hecho un escritor con un peso magnífico en este país, de los que necesitamos para ser, ya somos, ya hace muchos años que España es una de las grandes potencias a nivel editorial, aunque no es el país más grande, pero sí es una potencia, pues aún somos más cuando tenemos escritorios de esta talla. Berta Isla es una mujer especial, no viene de una familia desestructurada, sino que todo lo contrario, donde ya sus 4 o 5 generaciones anteriores son madrileños, y donde es una mujer que encaja perfectamente con un don sin ser una gran belleza, sin ser una mujer excesivamente atractiva, pero tiene ese don que hace imprescindible que los que la rodeen la sientan como algo especial. se casa con una persona... Tampoco avancemos mucho más, no, no. Se casa con una persona que es con padres bilingües, y es una persona muy especial, y hacen de ella una gran mujer, pero a veces también con un mal destino. Bueno, nos quedamos ahí. Vamos con Transición, que tenemos a... Vamos rápido, porque nos están diciendo ya... Transición es una obra del profesor Santos Juliá, un profesor altamente reconocido, que evalúa la transición española, la somete a una revisión profunda, y va muy original, porque parte del año 1937. Tenemos aquí otros dos, otras dos opciones. Sí, hemos prohibido nacer de Trevor Noah, que son las memorias de un muchacho mestizo en la época de la apartheid, y yo creo que lo importante de este libro es tanto lo que cuenta, como cómo lo cuenta, y sobre todo la visión de su madre, que es brutal. Y es que a raíz de eso, pues acaban de reeditar otro libro maravilloso, que es El olvido que seremos, de Héctor Abad, que cuenta la historia de su padre, que era médico y fue asesinado en Colopia en los años 80, pues por defender la paz y los derechos humanos de la gente. Y terminamos con los pequeños, los grandes, todos, porque al final este tipo de literatura es para todos. Este es el rey del cómic. Es para todos, sí. Yo soy un buen lector gracias al cómic, y por lo tanto Asterix para mí, tanto Agostín y Uriarzo hicieron una obra maravillosa, esta es su última publicación, aunque uno de ellos ya está fallecido, pero ha dejado ahí su legado, y se ha podido publicar. Los galos son un pueblo muy especial, ¿no? Entonces solamente tienen miedo una cosa, y es que el cielo se les caiga encima. Pero, bueno, cuando... Es una lectura que es para niños, es para adultos, porque no reímos mucho, porque nos mete en la época de los romanos con detalles que nos pasan hoy cotidianamente. Es una maravilla, y que yo siempre a Asterix lo recomiendo, porque es súper divertido. Todas las edades. Todas. Pero sobre todo, yo me divertí mucho cuando lo leí siendo un niño. Eso es. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Manuel, un placer. Estrella. Igualmente. Un placer. A ver si nos vemos más a menudo. Por aquí también tenemos a Marco Antonio, también, mucho gusto. Gracias por las recomendaciones. Y Ana Redondo, tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir animándonos, y tienen que seguir viendo este espacio. Todos los jueves vamos a ver algunas recomendaciones de libros para que nos vayamos animando. Esperemos que con estas recomendaciones ustedes les haya entrado el gusanillo. Se acerquen a las librerías y nos veamos en ellas. A por unos cuantos, ¿no? Muy bien. Venga, seguimos en 8 Magazine Valladolid. ¡Suscríbete! 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 Vuelve la ilusión a la 8 de Valladolid. Comparte con nosotros un año más nuestro número de Navidad. El 18.888. Recuerda, el 18.888. Disponible en la Administración El Trébol de la Calle Mantería. Un año más, repartimos la suerte en Valladolid. ¡Mucha suerte! ¡Y Feliz Navidad! Llega la Navidad y que llega. El Belén Viviente de Cabezón de Pisuerga, como todos los años. ¡Qué felicidad poder hablar de este tema! También porque, atención, cumplen 39 años. El año que viene, fiesta pero a lo grande. Yo quiero estar. Doy la bienvenida al alcalde de Cabezón de Pisuerga, Arturo Fernández. Bienvenido. Muchas gracias. Y a Quique, Quique. Que nos vemos todos los años. Aquí estamos al pie del cañón. Buenas noches y gracias por poder volveros a presentar, a animar este Belén que ya forma parte de nuestras vidas. 39 años. Mira que, de verdad, es una ocasión que no nos podemos perder y sí que este año estoy un poco triste, la verdad, porque no voy a ir yo a cubrir el reportaje de Cabezón de Pisuerga. Este año no me toca a mí, pero como es Navidad y todos tenemos que ser más buenos, le he cedido el reportaje a mi compañera, Sandra Cavia, que es el primer año que lo va a ver directamente. Así que allí lo vais a contar todo. Allí va a ser bien recibida. Yo siempre digo, bueno, es una de las pocas cosas del pueblo común. Bueno, pocas no, hay unas cuantas. Es que quien va vuelve, ¿sabes? Sinta añoranza. Pero también el que va por primera vez, dice, pero ¿cómo es posible que hay aquí? Ya veréis, ya veréis lo que dirá Sandra. Pero vamos a hablar del Belén viviente porque por lo menos yo quiero saber un poco las novedades que habéis aportado este año al Belén viviente porque todos los años hay muchísimo trabajo todavía pendiente que según vosotros queda por hacer. Lo sé perfectamente. Y cada año, obviamente, vosotros poco a poco vais trabajando para mejorar aún más este Belén viviente. Entonces, este año, ¿qué habéis hecho? Bueno, pues este año lo que se ha hecho es la entrada, la entrada principal al parque, que bueno, aunque es un decorado para hacer la representación del Belén, desde el ayuntamiento se apuesta por que esto sea un parque temático que se utilice durante todo el año. Entonces, bueno, pues este año lo que hemos hecho ha sido eso. Antes era más humilde. Eso es. un arco de entrada con ladrillo y piedra y bueno, donde ofrecíamos las sopas después a todos los que nos visitaban pues era una caseta de chapa. Hemos acondicionado un local, un bar para atender a la gente y que se sientan cómodos ellos y cómodos los que están atendiendo a los vecinos y a la gente que nos visita. Cierto es que Cabezón de Pisuerga se ha volcado y siempre se vuelca todos los años para que Belén viviente siga adelante y como bien decíamos vaya mejorando cada año más y el año que viene vais a cumplir 40 años. 40 años de empezar prácticamente pues con lo que es la representación del misterio y un año ya nos lanzamos un poco en la Plaza Mayor del pueblo donde está hoy en día el ayuntamiento luego en la Plaza Jardín del Belén que estuvimos durante muchos años pero nuestra apuesta fue intentar hacer un parque temático y que el Belén se enclavara allí para que año tras año pudiéramos también ir mejorando. Tenemos un lema lo que no mejora empeora. Entonces es verdad que nuestro alcalde Arturo ha nombrado dos cosas muy significativas pero no quisiera yo olvidarme de esos pequeños detalles se estaba haciendo una remodelando la plaza con unas piedras auténticas unas piedras que se han encontrado que se han remodelado para hacer unos bancales en las puertas de las casas se acondicionan los pasillos se van cogiendo utensilios antiguos para que cada uno de los oficios vayan acorde con lo que allí se representa y se trabaja siempre digo que se trabaja pero de verdad que parece como que si no son actores también hay trabajadores reales y que hacen el oficio que están desarrollando en ese momento ¿no? ¿Cuántos actores hay? Desde los últimos cinco años o seis diría pasan luego viendo los pequeños detalles y viendo como la gente trabaja incluso algunos no tienen inconveniente en explicar breves cosas porque porque te recuerdo que el año pasado ni más ni menos que diez mil personas quiero decir quisieron acercarse muchos de ellos repetir te echaremos de menos este año y mucho ya lo sé no me lo digáis más porque me están dando mucha fe pero las puertas del veredí de cabezón están abiertas a todo el mundo bueno eso sí no iré a hacer el reportaje pero sí que iré a veros a disfrutarlo por lo menos a disfrutarlo pues ahí serás bien recibida muchísimas gracias pero vamos a ver porque el año pasado hemos tenido muchísima gente que ha acudido a este Belén viviente es una experiencia realmente ¿no? no es solo es una experiencia efectivamente es conjugar un poco la tradición y la religión respetando todas las creencias claro pero no debemos olvidarnos que es un tiempo muy especial como acabas de decir y parece que todos nos queremos hacer mejores bueno pues queremos desde la tradición y desde sin perder ninguno de los matices religiosos porque desde la Anunciación hasta la huida a Egipto se representan todos los pasos del Belén pero hechos en el pueblo con el ambiente ese castellano que poco a poco iremos haciéndolo cada vez más nuestro es verdad que todavía hay pasajes hebreos y tal pero queremos meter como que el pueblo vive y se hace Belén ¿no? y es lo que dices tú que es algo más y la verdad la gente independientemente la gente que va yo he visto gente emocionarse y tú lo has visto con nosotros gente emocionarse gente que dice no he estado viendo una obra de teatro estoy viendo algo más y bueno si podemos aportar este granito de arena en Navidad pues oye bastantes cosas tenemos como para no emocionarnos con este tiempo tan maravilloso y desde luego no sería cabezón si nos trovele no, 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 no por favor tenéis que seguir haciéndolo no sería tenéis que seguir con eso además es que a mí de verdad me gustaría saber y ver el cambio que que ha hecho este Belén Viviente desde el primer año hasta ahora porque son 39 años de trabajo sin cesar porque durante el año cuando ya se acaba la temporada obviamente del Belén Viviente ya sabemos que vosotros seguís trabajando en ello porque tenéis que preparar la nueva temporada entonces empiezan los trabajos la obra reestructuraciones y entonces me encantaría ver algún día a ver si lo preparamos todo el cambio que ha hecho hasta ahora el Belén Viviente de Cabezón cuenta con ello bueno Arturo te pudo explicar pero es uno de los proyectos de los 40 años ah pues oye lo siento nos has leído el pensamiento me he adelantado sí pero está de alguna manera tenemos que hacer una valoración desde que empezamos hasta ahora hay que tener en cuenta que cuando empezamos en la Plaza Jardín del Belén ahí nos tirábamos seis meses al año todos los fines de semana desde septiembre montando y luego desmontando hasta marzo o abril y claro los que trabajamos en ello que ahora comentaba antes yo soy quizás de los más jóvenes en trabajar ahí se nos va haciendo mayor y entonces por eso elegimos esta zona para todo lo que hagamos quede fijo y no tengamos y no se mueva y no se tenga que desmontar los auténticos profesionales de los que realizan las obras ya se están haciendo bastante mayorcitos y la verdad es que de ellos se aprende muchísimo y si ellos no tiran los que venimos y tienen detrás os quedáis atrás cuesta mucho pero importante también aprovecharlo durante todo el año claro porque uno de los grandes proyectos también es que los niños recuperen y sepan de dónde vienen esos oficios artesanales cómo se trabajaba no perder las orígenes que es bueno no cabe duda la industrialización y la tecnología pero saber de dónde venimos para ver a dónde vamos y por eso ya pasan colegios durante el año hacen actividades en los distintos talleres y distintas casas la verdad es que hay ilusión para que el Belén es el Belén pero también darle un uso cultural antes hablábamos de los libros aprovecharlo aprovecharlo más durante el año incluso yo desde aquí lanzo el reto porque esto algún día estará reflejado en un libro seguro que sí toda esta historia no tengo dudas no lo dudes que algún día toda esta historia estará en algún libro y será eterna señor alcalde Quique muchísimas gracias por venir por lo menos nos hemos visto este año y bueno y ya veremos este fin de semana lo que habéis hecho este año de nuevo en el Belén viviente de Cabezón de Pisuerga muchas gracias ojalá podamos sorprenderos como todos los años y gracias por invitarnos esta noche a compartir un poco de nuestra vida y nuestro Belén con vosotros sois bienvenidos de verdad bueno nosotros ahora vamos a publicidad y volvemos en unos segundos un poco de nuestra ні un box-a-lip sinА-lip de sin de y y